Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez una previa del Gran Premio de Rusia 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este domingo 27 de septiembre se va a disputar el Gran Premio Rusia de esta presente temporada 2020 de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, será la séptima vez consecutiva que este país alberga la Fórmula 1 en el circuito callejero de Sochi. Y bueno, también recordarles que Sochi será el único trazado urbano que va a estar presente en esta temporada 2020 de la Fórmula 1. Y bueno, también quiero decirles que estoy apostando una de más por Lewis Hamilton para que gane esta carrera y así se convierta en el primero en igualar a mi ídolo de infancia de la historia de la máxima categoría, el alemán Michael Schumacher. Y bueno, y como también sabemos, Hamilton ya se encamina a ser uno de los primeros, Hamilton ya se encamina a ser uno de los primeros en igualar el famoso e histórico récord de siete campeonatos mundiales de Chumi. Y bueno, y ahora con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.